Mi amiga esta noche se vea así igualito y ahora se pueden sentar. Ajá. En el barrio, en el barrio, con las manos arriba estamos felices. Porque en el barrio, en el barrio. En el barrio, en el barrio, con las manos arriba. Así. Si se mueve la cintura, anda, 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 anda Cuerta a buscar, anda, 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 anda Así, vamos Oh, los caballeros pueden bailar así ¡Hasta ahí, Lucita! Oigan, ¿los caballeros podrán bailar así? ¡No! No, yo creo que no. ¿Usted qué dice? No. No, por acá los caballeros pueden o no pueden? ¡Hasta ahí, Lucita!